Un gran amigo Un gran amigo Un gran amigo Quizá lo recuerden de Pache Es como el tema de los jueves Con Hemos Riders Hasta luego Eh Le quiero hablar a quien os va a charlar Por llevarme a tu bebé Porque viene cacao Y me llaman que atar en este coche Y nada Y si Voy a abrir la obra No virtual Si quieren que les damos la lluvia Digan cualquiera, uno de los dos Tres y conozcan a la gente No es porque es más tiempo pero Si, si Pero todo ser lindo Ya saco el punto una de 10 minutos No es porque 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!